¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En dödkatt, ¿o no? Möjligtvis att du drack en dödkatt. Det är jävligt möjligt. Jag tror, tar man fan att du har gjort det. Där, där. Kalla dricka, vad har du det? Och tjejer, det ska ni. Hej. Cola. Två mörkar. Kalla. Eller du, ta en sån där. Stor. Men du kan röra dig. Öppna rådan. Öppna rådan! Please! Släckpistolen! Släck, säger jag! Smäla! Säkla Smäla! Säkla! 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 Kalla du? ¡Gracias! 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 ¡Var är han? ¡Var är han? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Var är han? ¡Var är han보다 iar Pratar, v 40 ml 000 de ferrar. ¡Gracias! 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 L Furthermore, llanin! LISSA S dio? Si se haya visto una vez el Ort, sí, todavía estoy en tu ¿Qué? Tu, esto ha hablado de mi con su saludos de la ¿Va lo que es el eco-orte que tú eres intuos de? No, 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 no. Es muy divertido, pero es muy divertido, así es muy divertido. Pero eso se llama serioses. Así que se. ¡Mera, papá! 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 ii Listo tror Ya! ¿Me? ¿Me? ¿Y el 50,000 turistas? ¿Qué es eso? ¿Hello? ¿Como en? ¿Suprita de drink? ¿Whiskey? ¿Y el 50,000 turistas? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! Tjugo spänn i burken. Du måste ta ett namn som du kan pricka om. Vadå? Vadå för namn? TV-däckar eller filmdäckar eller så. Men du kan ju inte alltid dricka namn på sån här listan. Så försvinner listan som dyker upp borta i Sovjet. Goldfinger. Ett upptaget. Du får ta ett annat namn. Järmström. Det är lätt. Järmström. Kolega nr. Järmström. Hur har det gå? Quite well. Of course. Give the class what you ask for. Jordan McGarell. He's a judaist. Perfect. I like you have those names for you. So far I count Norwegian. A form of muscle name. He's your man. If he's still alive. Please check the front and wall. The other names that you wanted. The police are the most difficult. Of course they exist. Tired, frustrated and disappointed. But you. Almighty. Mumma erbjöd sig. Nej. Jag tar inte emot en hel jävla bil av din mamma. Jag gör inte det. ¡Suscríbete al canal! 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 Este hombre está destruyendo mi país. Gracias, señor presidente. 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 ¡Suscríbete al canal! Some names, names of criminal psychopaths, addresses, photographs, information about their sentences. I'd also appreciate hospital files and any confidential material. Seven will be enough. Are you out of your mind? Who in the hell do you think I am? Use your sources. I don't have any sources, they all know. I don't know who you think I am, but I think you confused me with someone else. Listen. Two years ago you were witnessed a knifing at an illegal gambling club in Copenhagen. You kept quiet, they paid 20,000. That's twice as much of that. Where the hell are you? You've got four days. Three rooms in the kitchen, actually. This in it turned out better than I ever could have imagined. Yeah. Well, goodbye. Do you want... What? Do you want to come up for a cup of coffee? Uh... Okay. Another time. So I'll see you again? Can I call you? Here we are. Can I play tennis? What? Yeah. I have before. Thank you. Most people lose those days. Not this one. Yeah. Gracias. No, no, no. John Gales. John Gales. No, no. Ok, gracias. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, sí. where an de الدón y los ¿Estás listo,You vilamente? You will recommend it. Would you? I would not know who the fuck it is. who yeah,fuck you who what difference does it make who it is? you get fifty thousand dollars when you arrived in Stockholm and another hundred when you're salvaged $50,000 $50,000 This is going to be a start, right? Right? You were drunk? This person is not going to have a beer if I want to. I can. I don't need to. There's no craving. Drink less. Buy some clothes. Get yourself fixed up. You don't know how to fix up, but... I can be. 684-10. Yeah. Yeah. Gelsian. Where are you from? When? Okay. Thank you. 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 OK, have you? Unfot maled? Hey! Hi! spot? Zzzzzzzz! Gracias por ver el video. 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 Y, you know, when two kids are on a seesaw and one jumps off, well... And let's not kid ourselves. The Russians aren't about to remove a single nuclear warhead from the Kola Peninsula. Now, about your prime minister... We've heard that somebody wants to mess with you. Someone always does. This time it appears to be a matter of the heart. Love of country. The most important thing for Swedish security is to see that Sweden remains a democratic state. Very nicely put. Very nicely put. And true. The most important thing is to see you. The most important thing is to see you. I don't know. I'll be in Norway too. I'll be in Norway too. Just over the night. You're right. You're right. You're right. I'll have time to go. Okay, go then. ¿Y si? Me ordinará con la audiencia. ¿Has hablado de la opción? ¿La opción? La opción es el ratón. ¿Es la opción? Sí, aquí. ¡Claro, terminado! Gracias por ver el video ¿Puedo hacer el video? Así que estos son los mañacos que se encuentran en mi vida. ¿Estás interesado? Estoy interesado, si estás interesado. ¿Qué es lo que haces aquí en Estocolmo? ¿Qué haces aquí? Research. Research. Sí. Sí. En el año pasado, hemos tenido 10,000 de marcas de Joghuegos. Sí. Bueno, contacto nuestro organización y estaré en contacto con ustedes. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya está en halvfigura nere, que yo conocí bien. Journalista Max Berg. ¿Qué es eso? Sonia Brigades. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.